21 secretos de los multimillonarios para el éxito. Eso es lo que vamos a hablar en esta noche. Saludos a toda la gente. Esto es El Fluido de la Mente. Mi nombre es Gabriel Blanco. Lo que hago en esta transmisión es leer mil libros en mil días, compartir con todos ustedes los conocimientos y llegar a muchísimas más personas. Inspirar, ser ejemplo para el mundo. ¿Por qué ejemplo? Porque yo hago todas mis cosas. Yo vivo mi vida, tengo mi casa, tengo la renta, tengo la luz, tengo los negocios, tengo empleados, tengo propósitos, tengo sueños, metas, ambiciones. Y a pesar de eso, todos los días me tomo el tiempo para leer un libro. Como tú sabes, el tiempo es vida. Entonces quiero ser el ejemplo de personas para el mundo de que ustedes pueden lograr grandes fortunas financieras con un tremendo esfuerzo. Bueno, hablemos de los 21 secretos de los millonarios hechos a sí mismos. O de 21 secrets for sale en inglés. No mentira, for self-made millionaires. Para quien quiera comentar sobre eso. Bueno, vamos a hablar de estos 21 secretos. Secreto número uno, estamos hablando de soñar con grandes cosas. Anótalos todos porque vamos a estar dando una muy grande lista. Son 21 secretos. Así que anótalos todos. Primer secreto, sueñe con grandes cosas. Definitivamente aquellas personas que se han hecho multimillonarios son personas que sueñan con lo más grande del mundo. No se conforman con ganar mil dólares, tres mil dólares, cinco mil dólares. Ninguna persona que sea multimillonario, tú o yo, debemos conformarnos con grandes cosas. Debemos de buscar las cosas más grandes del mundo. Sí queremos tener tremendos resultados. Porque si tú piensas pequeño, consigues pequeñas cosas. Imagínate, tú no puedes pensar, ojalá que gane mil dólares al mes y ganar cien mil. Eso no puede suceder. En cambio, sí puedes decir, quiero ganar cien mil dólares al mes. Quiero ganar un millón de dólares al mes. Y entonces, es una cosa totalmente diferente. Probablemente puedes lograr diez mil, treinta mil, cincuenta mil. Pero si tú piensas que quiero ganar mil, es imposible que ganes quinientos mil. Vamos con el secreto número dos. Y este es desarrollo en claro sentido de la orientación. Esas cosas que normalmente estás pensando todo el tiempo, esas son las cosas que se hacen realidad en tu vida. Fíjate qué peligroso y qué poderoso es este pensamiento. Esas cosas que normalmente estás pensando en tu vida, son las que se hacen realidad en tu vida. Quiere decir que si estás pensando cosas positivas, alegres, agradables, se van a hacer cosas positivas, alegres, agradables. Si estás pensando cosas que te dan miedo, que te frustran, que te hacen perder tu vida, entonces el resultado va a ser que vas a frustrarte, vas a tener miedo y vas a perder tu vida. Esas cosas en las que piensas todo el tiempo, son regularmente las que se hacen realidad. Es exactamente como el pensamiento anterior. Si sueñas pequeñas cosas, no puedes lograr grandes cosas. Si piensas en negativo, no puedes lograr cosas positivas. Memorízate eso. Si piensas en negativo, nunca, 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 nunca vas a lograr cosas positivas. No puedes pensar, ay, qué horrible esta vida, qué triste esto, no sirve para nada. Y de pronto empiezas a lograr cosas positivas y positivas en tu vida. No sucede así. Se necesita aprender tu idioma para ser más influyente, dice Juan. Pues bueno, si gustas, realmente hay personas influyentes que solo hablan un idioma, hay personas influyentes que hablan 20 idiomas. La realidad, Liz, ¿cómo estás? Un saludo, un abrazo para ti. Gracias por siempre ver las transmisiones. Hay personas influyentes que tienen 20 idiomas y personas influyentes que tienen un idioma y algunos que ni siquiera a un idioma llegan. Entonces, eso depende mucho del carácter y la manera de comunicación que tú desarrollas. Para ser más influyente, tú necesitas una mejor manera de comunicación y no hablar más idiomas. Desarrollo, o más bien, ley número 3, considérese su propio empleado. Muy importante. Tú eres el que hace todas las cosas que sean necesarias para conseguir resultados. Tú eres tu propio empleado. Ley número 4, haga algo que le encante, definitivamente. Soy joven, ¿qué puedo hacer para generar ingresos? Dice César, mándame un mensaje. Tenemos un programa que se llama Dinero con Hotmart. Tenemos un curso introductorio 100% gratuito. ¿A quién le gustan los cursos gratis? Mándeme un mensaje que le damos este curso introductorio. Obviamente, también tenemos cursos pagos, por supuesto, pero por muy bajos precios, desde 40 dólares, 100 dólares, 300 dólares, para que puedas tener tu negocio en Internet. Así que, César, si dices por ahí que quieres empezar, mándanos un mensaje y te damos el curso totalmente gratuito. Este curso introductorio. Saludos a toda la gente que se está conectando. Secreto número 4, ya te lo dije, haga algo que le encante. Definitivamente, nadie logra nada bueno si lo odia. Digamos, yo quiero ser el mejor bailarín del mundo, pero no me gusta bailar. Bueno, entonces no voy a ensayar, no voy a ta, 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 ta. Y, finalmente, no logro ningún resultado. Haz algo que te encante, definitivamente. Por ejemplo, a mí, hablar en público, hacer las transmisiones, como puedes ver, no es algo que no me guste. Al contrario, me gusta muchísimo. Todas las cosas que yo hago son cosas que me fascinan, la verdad. Y por eso siempre estoy realmente con un buen ánimo, con una buena energía, permanentemente. Ley número 5, comprometase con la excelencia. Por supuesto, lo dije hoy en la mañana en uno de los posts. Aquellos trabajos excelentes te van a dar una vida excelente, te van a dar ingresos excelentes, te van a dar resultados excelentes. Aquellos trabajos mediocres te van a dar ingresos mediocres, resultados mediocres, y una vida mediocre. Juan, ¿cómo se puede invertir? Mándame un mensaje, por favor, ya te lo pedí ayer. Mándame un mensaje para poder ayudarte. Ley número 5, comprometase con la excelencia. Ley número 6, trabaje más y con mayor tesón. Por supuesto, trabajo duro. Hay personas que dicen, yo trabajo inteligente. Sí, pero no trabajas duro. Debes combinar ambas. Trabajar inteligente y trabajar duro, una súper ley para el éxito. Ley número 7, dedique toda su vida a aprender. Por supuesto, a mí me fascina aprender, como tú puedes ver, por eso estoy obsesionado todo el tiempo con aprender, 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 aprender nuevas técnicas, aprender nuevas maneras de vender, aprender nuevas maneras de nuevos negocios, nuevos modelos de mercado, aprender maneras de hacer más fácil el trabajo, etc. Siempre loco, loca por aprender. Ley número 7, págese primero usted mismo. Esa es mi ley favorita de todas, de verdad. Yo estoy obsesionado con esta ley. Tú trabajas, 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 y le pagas al dueño de la empresa eléctrica, le pagas al dueño de los bancos, le pagas al dueño del agua, le pagas al dueño del teléfono, le pagas al dueño de la vestimenta. A todo el mundo le pagas con tu impuesto, menos a ti mismo. A ti es la única persona, a la única persona que no le pagas. Págate a ti mismo. ¿Cómo funciona eso de pagarse a sí mismo, a sí misma? Simplemente de todo el dinero. Maquillaje, tú no te ves millonario, ¿cómo es que explicas todo y no lo aplicas? Dice Maquillaje. Muchísimas gracias por tu comentario. Pues bueno, esa será la opinión de cada uno. Nosotros estamos leyendo un libro que se llama Las 21 Leyes del Cómo Ser Millonario, de Brian Tracy. Eso es lo que estamos haciendo, compartiendo contigo los conocimientos, así que ojalá los puedas implementar en tu vida. Muchísimas gracias por tu comentario. Maquillajes Herrera. Págase entonces primero usted mismo. Muy, muy importante eso, señores, señores, chicos y chicas. Páguense a ustedes. Por lo menos 10%, 20%. Así se realiza esta técnica. Págate por lo menos 10% o 20% de tu ingreso a ti mismo, a ti misma, para poder conseguir buenos, buenos resultados. ¿Por qué? Porque cuando tú conservas tu riqueza, conservas tu capital, consigues mejores ganancias siempre. Porque puedes invertir, porque puedes tomar decisiones, porque tienes más paz mental, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos con la ley número 9. Conozca su negocio en detalle. Conozca su negocio en detalle. Y esto significa que todo, todo, todo el tiempo debes estar analizando y ser el número 1 en tu mercado. Si tú no eres el número 1 en tu mercado, pues bueno, el resultado es que no vas a tener grandes ganancias. Por eso, cualquiera te va a ganar cuando hablamos de esto. Sí, pero no tengo dinero, dice Rubén. ¿Para qué quieres dinero? Puedes hacer dinero con buenas ventas, la verdad. Vamos por grandes negocios, dice José. Gracias. Hola, un gran saludo desde Mar y Conzón. No sé dónde es, pero un abrazo, Andrés, que esté súper bien. Vengo del gimnasio, por eso es que me ven así. De hecho, para la gente que pregunta, ¿por qué estoy vestido de sport hoy? Porque pues vengo de gimnasio justamente. Pero tenía que hacer la transmisión, porque aquí no se puede romper el récord de leer mil libros en mil días. Conoce su negocio en detalle. Entonces, sea el número 1 en la experiencia de su negocio. Porque así le gana el resto. Ley número 10. Dedíquese a atender a los clientes. Muy, muy, muy importante. Rosy de la Cruz, me perdí por un tiempo, pero ya volví. Y bueno, pues quédate aquí pegada, por favor. Por favor, chicos, chicas. Si se van y se deprimen, entonces no van a vivir la experiencia del Club de la Mente. Yo lo que quiero es que ustedes logren grandísimos resultados. Así que no, por favor, no, 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 no se pierdan. Quédense aquí. Entren al Club de la Mente todos los días, señores. Denle compartir para ayudarme a crecer también. ¿Cuántas horas de gym haces? Fíjate que pasé 30 días sin hacer nada de ejercicio por una lesión en la espalda. Sin embargo, hoy fue el primer día que volví a regresar al gimnasio y hago aproximadamente dos horas, una hora, treinta, dos horas nada más de el gimnasio, pero pasé un mes aproximadamente sin hacer absolutamente nada de ejercicio por esta lesión en la espalda. Afortunadamente, hoy fue el primer día que volví. Fascinante, la verdad. Dedíquese a atender a los clientes, entonces atiéndalos, atiéndalos con toda, toda, toda su preocupación para lograr mejores resultados también. Sé absolutamente honesto. Siempre, 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 siempre. Ahora, esa persona que se llamaba maquillaje me dice, hey, tú no pareces millonario. Pues bueno, si no pareces millonario, ¿qué le voy a hacer? Ahora, con respecto a, hey, ¿por qué estás vestido así? Porque estoy en el gimnasio, ¿me entiendes? Sé lo más honesto que pueda, siempre y en cada ocasión, porque no tenemos tiempo para estar aparentando, para decir, lo que pasa es que yo vengo de no sé quién. No, no, yo soy esta cuestión que tú estás viendo aquí, todos los días, te estoy apoyando, te estoy ayudando, te estoy dando información. ¿La quieres o no la quieres? Esa es la pregunta clave. Oye, otra vez, me conviene estudiar ingeniería financiera en una de las mejores universidades de México. Eso me llama la atención, esa carrera. Si tú quieres, por supuesto, no hay ningún problema. Cada uno de ustedes puede hacer lo que quiera. Me pido un consejo a mí, pues, yo lo que haría sería poner un negocio mientras estudio una cuestión universitaria, porque la verdad es que estudiar es una pérdida de tiempo, a menos que utilices ese conocimiento para poner un negocio al mismo tiempo. Ley número 12, concéntrese en sus prioridades, aquellas cosas que son más importantes. En mi caso, por ejemplo, yo que hago negocios, mi negocio se trata de poder servir y atender clientes y dejarlos satisfechos y generar ingresos para los dueños y los empleados de esa empresa. Servir y atender clientes y dejarlos satisfechos y generar ingresos para los empleados y el dueño de la empresa. Fíjate, el dueño es el que va de último. Así que, saludos, Cris Calderón, un abrazo, que estés muy, muy bien, gracias por siempre conectarte, sea absolutamente honesto, entonces, y concéntrese en sus prioridades. Mis prioridades es atender clientes, que mis empleados estén contentos y, por último, yo tener una tremenda rentabilidad por ese trabajo. Vamos con el punto número 13, desarrolle una reputación de rapidez y confiabilidad. Fíjate qué importante, rapidez y confiabilidad. Atiende a todos sus clientes lo más rápido posible, hoy en día, más importante que nunca porque la gente está desesperadísima y confiabilidad, o sea, una persona en quien realmente se sabe que si tú pagas un producto, vas a recibir el producto, te van a atender, vas a tener, puedes tener confianza en esa empresa. Ley número 14, escale cima a cima, escale cima a cima, mira qué importante, ve paso por paso, no seas desesperado, desesperada y quieres hacerte millonario de la noche a la mañana. Te sigo porque eres humilde, gracias a ti Rubén, un abrazo, que estés muy bien. Ley número 15, practica la autodisciplina en todo, muy importante, lo que más me gusta, la autodisciplina. Algunas personas dirán, bueno, si pasaste 30 días de hacer ejercicio y ya perdiste el hábito, pues no, el primer día que yo dije voy a hacer ejercicio, empecé a hacer ejercicio, mañana iré, pasado iré, el siguiente día iré y ya nunca pararé. Entonces, fíjate, muy importante practicar la autodisciplina. ¿En qué bolsa conviene invertir? ¿En qué bolsa conviene invertir? En la tuya, en tener dinero para poder hacer negocios. Paso a paso, dice Chris, gracias, desate su creatividad innata, punto número 16, cree ideas. En los momentos, de hecho, en los momentos de más crisis, en los momentos de más problemas, es cuando creas más ideas, más ideas, más ideas y finalmente eso se convierte en un tremendo resultado en tu vida. Ideas creativas sumadas una tras otra. Ley número 17, rodéese de la gente adecuada, también una de mis leyes favoritas. Mis favoritas, párese usted mismo primero, pero mi segunda ley favorita es rodéese de la gente adecuada. Solo de aquellas personas que le sumen, solo de aquellas personas que lo hagan feliz, solo de aquellas personas que le aporten, que lo hagan, que lo empujen hacia arriba, no personas que lo jalen. ¿Has escuchado la historia, ¿no? De los cangrejitos que te empujan y los cangrejitos que te jalan. Cangrejitos que te jalan, quémalos ahí, hazlos caldo de cangrejo, ¿sí? A los cangrejitos que te quieren jalar, hazlos caldo de cangrejo y a los cangrejitos que te quieren empujar, que vayan contigo al éxito. Ley número 18, preocúpese por su salud física, muy importante, por eso voy al gimnasio, por eso estaba desesperado porque no podía ir al gimnasio 30 días, pero ya estamos aquí de vuelta, preocúpese por su salud física porque eso es lo que le da libertad en su cerebro de pensamiento, esa relajación que genera la salud física y te aumenta tu inteligencia y te aumenta la toma de decisiones y muchísimas cosas, la verdad, para ser más productivo en el trabajo y hacer más dinero. Ley número 19, sea resuelto y esté dispuesto a la acción siempre, decídase rápido y trabaje en lo que dijo que iba a trabajar. Ley número 20, nunca permita que el fracaso sea una opción, haga, 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 haga hasta que tenga resultados. Y por último, ley número 21, pase la prueba de la persistencia, va a haber problemas, va a haber dudas, va a haber preocupaciones, va a haber cosas que te van a impedir llegar a tu meta, sin embargo, debes seguir, 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 seguir hasta que consigas un tremendo resultado. ¿Qué te han parecido estas leyes para poder tener grandes, grandes resultados? Déjame un comentario, dale compartir, un abrazo. Esto es el Club de la Mente, mi reto por leer mil libros en mil días. Hasta mañana. Hasta mañana.